Es Alfa, es Veta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¡Bravo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, hola? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No lo podemos creer, estamos en la quinta temporada de la Liga de la Ciencia. ¿Quién diría, Ebu, que cuando empezamos allá lejos y hace tiempo, ya por lo menos me parece a mí, este programa? ¿Cómo estás? Muy bien, Andy, muy contenta, increíble, cinco años haciendo este programa, la verdad que un privilegio poder llevar ciencia a todos los rincones del país. Estoy muy contenta, muy contenta de hacerlo con vos y la verdad que a título personal, muy contenta porque lo que aprendo haciendo la Liga de la Ciencia no se puede creer. Es increíble, parece que ya nos dicen que somos la cuna de los nerds y de las nerds. Ah, mirá qué bien, mirá qué lindo. Sí, además hay mucha gente del otro lado en las redes sociales que nos dan su apoyo, que nos cuentan que les interesan un montón de cosas nuevas, que aprenden muchas cosas, así que estoy muy contenta. Eso para mí es lo más lindo, el sentirse acompañado, es lo mejor de la vida, el acompañamiento de los demás, no siempre. ¿Y cómo se viene esta quinta temporada, Andy? Se viene con un montón de cosas nuevas, pero también con algunos clásicos que vamos a seguir manteniendo. Clásicos como algo que nos encanta, que es la clase magistral, donde aprendemos de científicos y científicas de todo el país y porque está bueno, ¿no? Aprender toda la vida. Claro que sí, los científicos y las científicas no descansan y hoy tenemos como invitados a dos líderes de un proyecto que va a dar que hablar en los próximos meses. Estoy hablando de dos investigadores del CONICET, a los que vamos a recibir con un fuerte aplauso son Omar Azaroni y Guillermo Docena. ¡Un aplauso! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! En todo el mundo, cientos de equipos de científicos y científicas están trabajando para desarrollar nuevas vacunas. En la Argentina, a los proyectos de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional del Litoral, ahora se sumó un nuevo proyecto a cargo de Guillermo y de Omar de la Universidad Nacional de La Plata. Hasta un proyecto, como todos estos proyectos relacionados a la vacuna, que puede ser fundamental en un contexto internacional de escasez y necesidad tan apremiante de este insumo, ¿verdad? Bueno, Oscar, Omar, quiero decir, Guillermo, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Nos cuentan un poco de qué trata este nuevo desarrollo? Bueno, gracias a ustedes. La vacuna que estamos estudiando se llama Argenvac 221. ¿221? ¿221 saben lo que es? No. El código de la plata. ¡Ah! El teléfono, 221. ¡Ah! ¡Mirá qué! ¡Es verdad! Bien. Me gusta que tenga la marca bien del origen. Exactamente. Así que es una vacuna que en realidad venimos estudiando desde hace años con Omar y obviamente la aplicamos en otro sistema porque no existía coronavirus en Argentina. Claro. Y a partir de este año empezamos a aplicarla en coronavirus porque vimos básicamente que los mecanismos que generan las vacunas para COVID son los mismos que los que nosotros veíamos en esta vacuna que estuvimos estudiando durante estos años. ¿Y cuál es la tecnología que utilizan en esta vacuna? Esta es en base a proteínas o componentes proteicos del virus. Si es distinta, no es a RNA, no es a vectores virales, sino que son proteínas del virus. ¿Qué sería la proteína esta? ¿La famosa spike? Exacto. ¿La de la espiga? ¿Y que la encapsulan con nanopartículas? Sí. Claro, lo que hacemos es diseñamos un sistema que se autoensambla, espontáneamente forma como una pelotita perfecta, muy chiquitita, que tiene adentro como si fuese una esponja a la proteína. Mirá, ¿y para qué otros virus le habían probado ustedes este sistema? No, con virus no lo habíamos probado, lo habíamos probado en otros sistemas, pero bueno, veíamos que era muy robusta en cuanto a cómo activaba el sistema inmune y los mecanismos que generaba en otros procesos, digamos, son los mismos que vemos que estas vacunas muestran para COVID. Pero no habíamos probado nunca en un virus. Quiero entender cómo ustedes crean una solución, ¿no?, donde se empaqueta aquello que hay en la solución en estas nanopartículas, como que se autoorganizan empaquetando lo que haya en la solución, digamos. Y una vez que inoculas esa pelota de nanopartículas con algo adentro... Que entiendo podría ser por vía oral, por ejemplo. Claro, ahora vamos a eso, pero antes de eso, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Cuándo entra que se deshacen esas nanopartículas y qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se mecanismos de acción? Un poco nosotros la idea tiene que ver con tu pregunta. Estábamos usando una vacuna para dar por vía oral y como todo lo que pasa por estómago o intestino se desarma, la idea era usar estas nanopartículas o esta esfera para proteger a la vacuna. Claro. Pero lo que vimos en este tiempo, que esa nanopartícula, además de ser, digamos, un transportador que lo protege, tenía propiedades de activar al sistema inmune, lo que se llama un adyuvante. Ah, la propia cápsula también se activa al sistema inmune y además le debe decir, oh, pero haceme anticuerpos anti esta proteína, esta espiga. Exactamente. Mirá qué bueno, está buenísimo. Qué interesante, está buenísimo. Parece fácil, pero me imagino que debe haber mucho trabajo atrás de esto. Sí, muchos años llevamos, como todas las vacunas. ¿Vienen trabajando juntos hace muchos años ustedes? Sí, muchos años. Y estamos en la fase preclínica, digamos. Exactamente. ¿Qué sería? Ratones, probarla en animales. O sea, estamos viendo si genera la activación del sistema inmune en animales, cómo activa el sistema inmune. Después vamos a tener que vacunar los ratones y desafiarlos con el virus. Y si no se enferman con ese virus, la vacuna fue exitosa en ratones. ¿Y eso de cuántos meses estamos hablando? Y nos va a llevar todo este año. Todo este año. Ojalá sea pocos meses, pero todo este año, por lo menos. Y suponiendo que, y ojalá esto sea exitoso, ¿cuál sería el siguiente paso? Pasar a humanos. Wow. Pasar a humanos y con la enorme ventaja, tengo entendido, capaz podemos profundizar un poco, de que al contrario de las vacunas aprobadas hasta ahora, puede ser en principio tal vez dada por vía oral. Sí, esa es otra de las variantes que estamos estudiando. O sea, hasta ahora probamos por una vía similar a lo que es la vía intramuscular, lo que se llama sistémico. Y la idea después es dar una vacuna por vía oral o intranasal, que hay algunas vacunas que lo están estudiando eso. Y tengo una pregunta, sí, perdón. Y la ventaja de eso es que, obviamente, no tenés el pinchazo, se la dan, te la das en tu casa, y la conservación, temperatura ambiente. ¿Temperatura ambiente? Probablemente sí. A mí ahora, temperatura ambiente es todo lo que está bien. Probablemente sí, si es una pastilla, te la tomás y... Qué bueno. Y ahora hago un poco de abogado del diablo, uno puede decir, mira, ya hay siete vacunas aprobadas, ya están en avanzadas etapas de, ya están aprobadas siete de ellas, no estamos invirtiendo en algo que tal vez funcione dentro de un año y medio, ¿para qué hacerlo ahora? Sí, la idea de esta vacuna no era en este primer frente de vacunas para contener la pandemia, porque por los tiempos no llegamos, empezamos muy tarde. La idea es en el segundo frente, donde probablemente haya que mantener la vacunación todos los años, como pasa con influenza. Y además la gran ventaja es que tenemos producción local, o sea, no vamos a depender, como ahora, de decisiones, si querés, geopolíticas o empresariales de empresas que están en otros países. Y además la podés adaptar a la variante viral que tengas en tu país. Eso es muy importante. Ah, eso es clave, porque uno podría modificar esta proteína del virus de acuerdo a cómo es la mutación del momento. Exacto. Y eso sí sería rápido, digamos. Exactamente. Sí, 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 sí. ¿Y cómo se distribuyen los roles ustedes en el equipo? ¿Cuántas personas son? ¿Qué papel juega cada uno? Sí, somos dos grupos. Es muy fácil distribuir los roles porque somos bien complementarios. Lo que hacemos nosotros es distinto a lo que hacen ellos, por lo cual está muy claro y los dos aprendemos de los dos. Así que esa parte es muy, muy sencilla. Yo trabajo en el Laboratorio de Materia Blanda del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas de la Universidad de La Plata y del CONICET. Ustedes son los de las nanopartículas. Claro, nosotros somos químicos. Bueno, nuestro laboratorio tiene químicos, bioquímicos, ingenieros. Estamos acostumbrados a desarrollarnos en un ámbito muy interdisciplinario. Y nosotros lo que hacemos es el diseño de esa cápsula. Y hace años comenzamos a trabajar con Guillermo a través de un proyecto mucho más grande. Y lo que hacemos es combinamos lo que serían los conocimientos, la experticia de ellos con la de nuestro laboratorio. Y bueno, esta situación tan particular que estamos atravesando es como que nos puso muy en sintonía para atacar este problema. ¿Y cómo fue que cambiaron de rumbo? Que venían trabajando en otras cuestiones y dijeron, epa, tenemos un desafío, podemos hacerlo juntos, podemos ir por esta dirección. Sí, en realidad no nos quedó otra. O sea, todos los grupos que hacían ciencia tuvieron que o reformatearse y trabajar en COVID o seguir trabajando en lo tuyo desde tu casa porque todos los laboratorios fueron cerrados. Claro. Y en particular en la Universidad Nacional de La Plata solo se podía seguir trabajando en COVID. Entonces, bueno, esa fue una de las razones. Y la otra es lo que les decía, cuando se empiezan a publicar los resultados de las vacunas, empezamos a ver que nuestra vacuna hacía lo mismo. Entonces, ahí es donde decidimos aplicarlo a este sistema en particular. Y ahí es que se acercaron, como ya habían trabajado juntos, que tengo una idea, porque te hago de agua del diablo una vez más. ¿Por qué tardaron tanto en tener la idea? Tanto, bueno, tanto, quiero decir, tú eres el diablo, ¿no? No, no, básicamente en diciembre y en noviembre se empezaron a conocer las publicaciones de las otras vacunas y hasta no ver eso, como nunca lo habíamos probado en una infección viral, no lo habíamos planteado, pero siempre lo teníamos en mente, aplicarlo. ¿Y cómo se financian? Porque, digo, una vez que uno ve que tiene algo plausible que puede ir para adelante, necesita hablar con organismos del Estado, con empresas privadas que puedan financiar. ¿Cómo es esa parte? Mira, al principio, cuando esto comenzó a desarrollarse este año, hubo mucho interés por parte de la Universidad de La Plata. Actualmente, estas investigaciones específicas para esta vacuna contra COVID las comenzó a financiar la Universidad de La Plata. Y, bueno, estamos ahora buscando nuevas líneas de financiamiento porque esto insume muchos costos de insumo. Tenemos mucha gente trabajando mucho tiempo. Acá están involucrados, por ejemplo, becarios de Conicet, investigadores de Conicet que están trabajando en promedio de 10, 12 horas por día promedio. Inclusive algunos, alguna que otra hora más. Muy motivados porque precisamente, de alguna manera, el rival o el enemigo que tenemos enfrente, que es esta pandemia, es un rival que de alguna manera te motiva mucho a trabajar mucho e intensamente. Pero precisamente ahora estamos trabajando en buscar diferentes líneas de financiamiento para poder llevar adelante este proyecto en esta etapa preclínica. Bueno, esperamos los resultados pronto. O sea, me imagino que sí que lleva mucho trabajo porque hay que expresar la proteína esta, después hay que encapsularla, después hay que introducírsela a los ratones y evaluar si se enferman, si producen una respuesta inmune o no. Y después exponerlos al virus, a ver si se enferman o no se enferman. Son muchos pasos que hay que poner a punto. O sea, realmente es mucho, mucho trabajo con muchos actores. Así que me alegro que puedan seguir investigando y ojalá que con resultados positivos. Sí, realmente cada experimento lleva meses. Una cosa a raíz de lo que dijiste que me gustaría aclarar. Nosotros estamos trabajando en COVID desde marzo del año pasado. Que eso también tiene que ver por qué en diciembre empezamos a plantear esto. Y ahí nos asociamos con otros grupos que son los que producen justamente la proteína. O sea, decidimos no hacerla nosotros por cuestiones que no teníamos subsidios para eso y por tiempo. ¿Y qué laboratorio es? Es el laboratorio, es el grupo anti-COVID de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y ahí el doctor Javier Santos es el que lidera el grupo y ellos son los que nos proveen esta proteína. A ellos también les llevó todo el año desarrollar la producción de esta proteína. Y ahora directamente ellos nos dan la proteína, nosotros la encapsulamos y hacemos el experimento en los animales. O sea, es un grupo bien multidisciplinario. ¿Y cómo es en lo personal? ¿Están entusiasmados con esta idea? No sé, están trabajando en algo tan importante. Lo cuentan así, tan humildemente, pero en principio estamos hablando de una vacuna por vía oral y que se conserva a temperatura ambiente. O sea, me imagino que hay algo que los mueve también. Sí, sí, sí. No, totalmente está todo el grupo con mucha expectativa, tenemos resultados promisorios y sabemos que podemos aportar algo que puede servir, que puede tener una aplicación concreta. Y eso también lo vemos en el apoyo institucional que estamos teniendo. que creo que pocas veces hemos tenido tan de cerca la academia y las instituciones científicas apoyando este tipo de proyectos. Eso es muy importante. Y alrededor de ustedes, sus familias y sus amigos, porque esto que decían, los becarios trabajan 10, 12 horas y quizás es, no sé, ¿cómo le explican a sus personas cercanas lo que están haciendo? Bueno, primero, explicarles que esto lleva tiempo, porque la mayoría, por ejemplo, en mi entorno cercano, piensa que esto, al cabo de meses, ya va a estar la vacuna disponible. ¡Dame la vacuna! Exactamente. ¡Dale, dámela ya! Y esto lleva tiempo, pero creo que están más entusiasmados que yo con respecto a esto, lo cual es como una energía extra para seguir trabajando, porque realmente son muchas horas de trabajo por día, porque esto se suma además a nuestras ocupaciones, por ejemplo, dar clases. ¡Clar! Hoy a la mañana di clases, por ejemplo, después vine para aquí y después tenemos las tareas típicas como investigador de CONICET. Entonces, es una tarea adicional que es tanta la motivación que tenemos todos que es lo que te permite seguir trabajando muchas horas todos los días. Bueno, Omar y Guillermo, un gustazo enorme. Qué bueno ver también cómo trabajan en este proyecto interdisciplinario, con tantos desafíos. La verdad que un lujo, les deseamos la mejor de las suertes, por ustedes y por nosotros, nuestros seres queridos. Tal cual. Porque parece que está buenísimo y es muy prometedor. Espeta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todo Ciencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la liga de la ciencia y arrancamos también con una nueva sección porque nuestros columnistas siempre vienen acá y nos cuentan un poco lo último, lo último de la ciencia o algo súper interesante y lo charlamos acá en el piso. Pero a veces también un poco son más inquietos, más nómades. Quieren salir. Quieren salir, claro. Quieren salir, quieren salir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y tenemos una nueva sección, se llama Columnistas al Ataque. Y vamos a arrancar con nuestra meteoróloga preferida que se fue a excursión, va a ir a entrevistar, ahora nos va a contar a quién, pero es Cindy Fernández y está acá con nosotros en el piso. Cindy, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy contentos. Bien, muy contentos. Arrancamos la quinta temporada, no lo podemos creer. Arrancamos y como vos dijiste, me fui de viaje y fui hasta Ciudad Universitaria, hasta la UBA, ¿sí? A entrevistar a un oceanógrafo, al doctor Diego Moreira, que nos contó sobre lo que es la ciencia ciudadana y también sobre un proyecto en el que está trabajando que es sobre ciencia ciudadana que se llama Anticipando la Crecida. Qué bueno, me encanta todo lo que es Ciencia Ciudadana. ¿Cómo te sentiste vos con este nuevo formato de salir a la calle, excursionar? Muy bien, muy bien. Primero, un poquito nerviosa, ansiosa, pero la verdad es que es súper interesante y con esta experiencia me encuentro con gente que es un placer escuchar. Claro, no te podés quedar mucho quieta, ¿no? No, no, no. Ya quiero salir a entrevistar a otros científicos, sobre todo de la rama de la ciencia y la escenografía, que me parecen súper interesantes. Bueno, vayamos entonces a esta primera columna de Columnistas al Ataque. Soy Cindy Fernández y soy comunicadora meteorológica. Estamos en Ciudad Universitaria, en el pabellón 2. Vine a hablar con Diego Moreira. Él es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, es oceanógrafo y le venimos a preguntar sobre un proyecto súper interesante de ciencia ciudadana que se llama Anticipando la Crecida. Es un proyecto muy interesante en el cual los científicos aportan su conocimiento, la población también aporta su conocimiento para sacar beneficios mutuos. Ya estoy viendo a Diego, vamos a saludarlo. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien. ¿Preparado para la nota? Buenísimo. Buenísimo. Diego, sos codirector de un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Anticipando la Crecida. ¿Nos contás de qué se trata esto? Sí, claro. El proyecto Anticipando la Crecida surgió hace bastante tiempo, en el fin de 2013, con la idea de empezar a estudiar las inundaciones urbanas en lo que es el AMBA, digamos, Ciudad de Buenos Aires y CABA, en distintos lugares. Surgió, digamos, con el interés más hidrológico y meteorológico de ver cómo funciona, cómo se mueve el agua dentro de un territorio. ¿De qué le llaman ciencia ciudadana? Bueno, justamente ahí nosotros lo que intentamos hacer es comprometer a, digamos, tenemos lo que seríamos la ciencia científica, que nos formamos en la academia o trabajamos en el CONICET o en la UBA, pero también el compromiso con el actor local. Sin el conocimiento que hay en el barrio, de cómo se mueve el agua, de cómo cae la lluvia, qué lugares inundan. Por supuesto que en la facultad no lo tenemos y el CONICET tampoco lo va a tener, entonces necesitamos ir a indagar con la gente. Entonces, ahí es donde la comprometemos. Por eso sería un proyecto de ciencia ciudadana, donde ponemos los dos niveles de saber, el saber científico-técnico y el saber local en el mismo nivel y comenzamos un diálogo. Claro. ¿Y es muy difícil hacer que la gente se comprometa, participe en estos proyectos? No, no fue difícil porque a la gente los afecta, la inundación directamente los está afectando. Entonces, comprometerlos y tratar de entender cómo se mueve el agua en el territorio fue algo que no resultó tan difícil para que la gente entienda cuál es la necesidad de monitorear. Claro. ¿Y cuál es la función específica de la población? ¿Qué es lo que aporta? ¿Aporta datos? ¿Cómo los obtiene? Fuimos repartiendo pluviómetros para medir la lluvia que cae en distintos lugares. Sabemos que el Servicio Meteorológico tiene N6 a una estación, pero no en los distintos lugares y la lluvia que cae siempre es diferente de un lugar a otro. Entonces, la gente entendió eso y empieza a monitorear con sus pluviómetros esa lluvia. Claro. ¿Cómo reciben ustedes todos estos datos? ¿Cómo les llega? ¿Y qué hacen con esos datos también? Justamente. Nosotros le mandamos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional que es el responsable de emitir el pronóstico de corto plazo informándole que puede haber una inundación porque va a caer bastante agua o hay pronóstico de lluvia bastante alto. Eso se lo transmitimos a diferentes referentes de los distintos lugares, defensa civil, director del colegio y ellos se lo vuelven a retransmitir a sus colegas y empiezan a monitorear y nos van pasando por un grupo de WhatsApp fotos del pluviómetro, la altura del nivel del río en distintos horarios, en distintos momentos. Tratamos que se mida siempre a las 9 de la mañana con provecho del servicio, pero nos van pasando las fotos. Claro. Esa información nosotros la recopilamos, la juntamos con la información disponible que hay de las estaciones meteorológicas de Acumar y otros lugares, hacemos un reporte y se lo devolvemos a la comunidad informándole cuál fue la lluvia que cayó en distintos lugares, no solamente en su barrio, sino en otros lugares. El agua cuando cae en una cuenca, en el arroyo, justamente por más que caiga en la cuenca alta, el agua esa va a terminar pasando por su barrio. Así que por eso le impacta. Ahí justamente en el área de la Matanza muchas veces sentían que hoy se inundaban porque llovió y desborde el arroyo, pero después 36, 40 horas después se vuelven a inundar. Y no sabían por qué. Ellos pensaban que eran porque hay compuertas en la cuenca alta del Matanza. Esas compuertas no existen. Era simplemente el agua que cayó en la cuenca alta que llega, demora en recorrer todo el río y pasa por la ferrera del Ciudad Evita 30, 40 horas después. Nuestra institución se encuentra a 300 metros del río Matanza y la comunidad en la que estamos sufre inundaciones. El proyecto Anticipando la Crescida nos ayudó a que se reúnan en nuestra escuela el conocimiento que traen las chicas y los chicos de nuestro barrio con el conocimiento científico que traen los integrantes del proyecto. ¿Es posible mantener este tipo de proyectos a lo largo del tiempo o son proyectos cortos que finalizan rápido o se puede, que es un proyecto de muchos años? Ese es un punto fundamental porque nosotros a nivel científico estamos acostumbrados a presentarnos un proyecto por tres años, cuatro años y cuando se termina, se termina el financiamiento y se murió ahí. Este proyecto, la verdad, desde 2013 lo estamos llevando adelante, 2014 con compromiso social sobre todo y después los fondos que necesitamos para imprimir los mapas, para comprar los friómetros los fuimos obteniendo de distintas convocatorias exactas con la sociedad, Uganex o a nivel local, digamos, que nos pueden proveer un poco de dinero para movernos. Así que fui mantenidos en el tiempo. Haciendo un balance total, ¿qué beneficios podés destacar del proyecto Anticipando la Crecida? Los beneficios, digamos, para la parte científica, proveer información, es información que de la parte científico-técnica no la vamos a poder obtener si no fuera por la comunidad. Así que es información gris porque no es monitoreada con sensores específicos, pero funciona y es útil para poder entender cómo se mueve el agua en el territorio. A nivel local, al sector local o al ciudadano, les sirve para anticiparse a la crecida porque nosotros les proveemos ese pronóstico detallado con antelación y empiezan a monitorear y pueden ir viendo cómo se va a mover el agua en el territorio. Y el tema de los informes también les sirve a Defensa Civil porque puede retransmitir la información de la lluvia que cayó en la cuenca y entender un poco cómo se va a mover o qué puede llegar a pasar después. Si hay una sudestada, el río está alto y encima va a llover, bueno, ya ellos pueden ir previendo que va a haber una inundación, llevar algún tipo de material, agua a algún lugar determinado. Claro, a los lugares que por ahí los impactos pueden ser mayores. Exacto. Espectacular este proyecto, me encantó. Espero que más gente de otras provincias se comunique con ustedes según el proyecto, que podamos hacer esto en todas las cuencas de nuestro país. Muchas gracias por compartir esto con nosotros acá en la Liga de la Ciencia. Bueno, genial. Gracias a ustedes. Y de un informe de lujo nos vamos a una verdadera invitada de lujo a estas cosas que pasan acá en la Liga de la Ciencia. Ella es doctora en matemática, investigadora de Conicet y ha recibido el premio L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia. Estamos hablando de Alicia Dickenstein. Alicia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar acá, Alicia. Alicia, la verdad, nos damos un gustazo en tenerte con nosotros. Contanos un poco, ¿cómo te enteraste? Porque, digamos, la todo el mundo, tal vez no todos conocen, es un premio que ha ganado muchísimo prestigio en los últimos años, ¿no? Y se elige entre todas las científicas de todo el continente, de toda Latinoamérica. Entonces, digo, para que nos ubiquemos un poco. Pero vos, ¿cómo te enteraste? Bueno, yo sabía que me habían nominado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde trabajo, pero pensé que no era muy posible que saliera, aparte de mí misma, digamos. Porque, o sea, en los años impares se da a Física, Matemática y Computación. Claro. Y yo, de hecho, soy, desde el año 98 que empezaron, soy la séptima argentina que ganó por América Latina y el Caribe, que es muchísimo. Entonces, yo pensé que, bueno, ya había habido muchas argentinas, y justo en la anterior edición a esta, en 2019, ganó Karen Halberg, que es una física excelente del Balseiro. Claro. Entonces, tenía eso, que ya eran muchas argentinas, ya había ganado Karen la anterior. Y además, porque la matemática no es una ciencia muy popular, o sea, no se vende tan fácil como hablo del universo o hablo de cosas así. Claro, claro. Así que fue una sorpresa. Estaba justamente en un Zoom con Gloria Dubner y otra gente. Yo soy miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Exactas Físicas y Naturales, y se había hecho una encuesta sobre, una especie de encuesta sobre las mujeres científicas en Argentina y las dificultades que habían o no tenido en su trayectoria. Y estábamos viendo cómo se podían analizar esos datos que teníamos. Y veo yo cuando suena el teléfono y no sé quiénes no atiendo, pero vi que era de Francia, y fui a atender y me habló una mujer en inglés, pero con un acento muy francés. Y realmente tardé como un minuto en enterarme de que era lo que me estaba diciendo. Encima dijo, bueno, pero cállese, no puede decir nada. Y volví a la reunión. Encima te ven con cara de qué. Claro, qué gracioso. Y para, ¿le dijiste lo que estaban ahí o te lo guardaste? No, no le dije, si no le podía decir. ¿Y cómo le voy a decir? Me dijeron que tenía que dar silencio. Qué graciosa la situación, cara de feliz cumpleaños total. Y hablando justamente del tema, ¿no? Porque es un premio que se le da para visibilizar el trabajo de las mujeres científicas. Además, digamos que es la primera vez que lo gana una matemática. Sí. Porque la mayoría habían sido en ciencias de la vida, ¿no? Ciencias de la vida, claro. En esto, matemática, física, computación, la primera que ganó la Argentina fue Mariana Weissmann, que es una física espectacular, en el 2003. Después Karen y después yo. Y las otras son en ciencias de la vida, sí. Y ahora vos, claro. Y contanos un poquito cuál es tu tema de investigación. Porque vos misma decís que a veces se cree que la matemática es algo terminado, es algo finalizado, pero en realidad está en constante construcción. O sea, hay un montón de cosas nuevas que se pueden aprender del campo de la matemática. ¿Cuál es tu campo? Bueno, yo trabajo en algo que se llama geometría algebraica, que tiene una parte muy teórica, pero yo también trabajo en aplicaciones de la geometría algebraica. O sea, dicho de manera muy grosera, pero que es difícil de entender por ahí, ¿no? Uno ve un objeto geométrico, ve este vaso, ve una pelota, ve un cono, ve todas esas superficies que andan por ahí y uno ve el objeto geométrico. Gran parte de esas superficies se describen con ecuaciones algebraicas, que por ahí la gente ve un objeto que resulta bello y la ecuación no. Pero esa ecuación representa ese objeto. Entonces, cuando uno quiere estudiar cualidades del objeto, por ejemplo, partes que no ve o que pasa si lo deforma, es útil tener la ecuación. Entonces, la geometría algebraica lo que trata es de poner intuición geométrica en las manipulaciones algebraicas y de decir cosas de los objetos geométricos a partir del álgebra. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas en las que yo trabajé tienen que ver con entender cuándo, por ejemplo, un objeto va a tener lo que llamamos una singularidad, un lugar donde hay un pico, una cúspide, un cruce, un lugar que nosotros decimos que no es suave, que tiene una singularidad. Y esas cosas se prevén con objetos que llaman discriminantes y, por ejemplo, si vos tenés un brazo de un robot, un robot con la plataforma que se mueve, no querés que pase por una singularidad porque se te puede quebrar. La fuerza se hace muy grande y se quiebra. Qué bueno, qué interesante. Me gusta mucho también una anécdota que contás sobre cómo fue tu trayectoria y cómo terminaste trabajando en esto en particular que tiene que ver con una noche trasnochada en un avión, ¿no? Ah, lo de la noche trasnochada en un avión es un poco distinto, por ahí es interesante porque está esa cosa de, bueno, estoy poniendo mucho esfuerzo, ¿para qué lo pongo? ¿Vale la pena poner tanto esfuerzo? O sea, la verdad que yo he sido recompensada de todos mis esfuerzos y no siempre uno lo puede trazar tan rápidamente, pero esta anécdota es que yo estuve muchos años muy perdida en mi trabajo porque se murió mi director de tesis y se disgregó el grupo y estuve como ocho años buscando qué hacer de mi vida. Entonces, bueno, me conectaron con unos mexicanos y estos mexicanos organizaban un taller de geometría algebraica en México que era más bien trataban de unir gente de Latinoamérica en temas comunes y yo dije, miren, no tengo nada nuevo para decir, pero si les parece puedo dar un minicurso. Entonces me dijeron que sí y empezaba el 2 de enero en Ciudad de México y conseguí un pasaje para volar solamente el 31 de diciembre a la noche y para mí era mucho esfuerzo porque es una fecha de reunión familiar, etc. Entonces, bueno, logré viajar con mi marido por suerte, pero se quedó mi mamá y mi suegra con mis hijos. Era mucho esfuerzo. Y como íbamos hacia el oeste, entonces se iban haciendo las 12 de la noche más de una vez y brindábamos, qué sé yo, con champán. Brindábamos muchas veces. En algún momento todos se fueron a dormir en el avión y yo con esa lucecita mínima tenía que trabajar en mis notas porque no las había terminado y estaba trabajando en el avión habiendo dejado a mis hijos. Me parecía que era un esfuerzo muy grande y recuerdo que pensé exactamente, ¿alguna vez seré recompensada? Claro. Y dos o tres años después me llegó una invitación de un célebre profesor francés, querida profesora Dickenstein. Yo y muchos matemáticos europeos estamos muy interesados en su trabajo. Quiere venir de profesor a París. Qué vale. Y lo que pude trazar es que, bueno, este matemático conocía a mi director de tesis que había estado en París y había contado algo del trabajo. y estas notas que yo escribí en el avión después las publicaron en el boletín de la Sociedad Matemática Mexicana y se las dieron a referiar a un sueco casado con una mexicana. Y este sueco pasó por París y le dejó a este profesor una copia de mis notas. Mirá. O sea que me estaban invitando por eso que yo estaba con tanto trabajo escribiendo con la lucecita del avión. Claro. Qué bueno que pudiste rastrear esa historia. Sí, uno no siempre puede pero yo creo que a la larga digamos cuando uno invierte esfuerzo siempre le vuelve. Pienso que ese es un buen mensaje para dar. Alicia, ¿en qué año más o menos es? Porque vos en el 96 fuiste la primera directora mujer del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Después hasta el año 2018 fuiste vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional. Sí. ¿Esto en qué año fue? Esto fue enero del 89. Ah, mucho antes. Muy antes. Claro, yo terminé yo tengo muchos años terminé mi tesis en el 82 y desde el 82 hasta el 90 el 91 fueron años de búsqueda que estaba o sea en el medio de la nada acá no había visita era pre-email que llegó en el 88 a la facultad así que no había visitantes no había correo así que bueno casi fue un milagro conectarme con esta gente. Y algo también interesante para aquellas personas que quizás no saben las maravillas de la matemática y que la sienten como algo alejada quizás por cómo se enseña a veces en el colegio que depende mucho de qué profesor qué maestra te toque pero algo muy lindo que decís Alicia que a mí me gusta es esto de que todos pensamos de manera matemática y que además de ser una gran investigadora te interesa la divulgación compartir esto de la matemática y de que si todos tenemos un cerebro todos estamos pensando de manera abstracta y pensar matemáticamente vos decís que también nos ayuda a mantenernos lejos de los engaños ¿es así? Bueno creo que sí creo que sí digamos hay muchas cosas psicológicas en eso si te va en una mentira y encaja un poco con lo que vos pensaste la crees muy rápido pero por ejemplo si te sirve para entender bueno me están hablando de que mucha de esta gente hace algo bueno pero de qué gente me están hablando o sea cuáles son las hipótesis ¿de qué estamos hablando? un porcentaje pero de qué es para preocuparse o no o sea creo que ayuda a leer el diario a escuchar las noticias y a muchas cosas ¿no? si uno puede clarificar y decir bueno ¿qué tengo? ¿a dónde quiero llegar? aunque no sea un resultado matemático yo creo que ayuda y lo que yo también digo que no lo digo yo sino que está investigado que en el cerebro humano como seres humanos tenemos tanto la capacidad de hablar como la de hacer matemática básica o sea es inherente al ser humano no nos es ajeno claro y pensaba en este año el año pasado y toda la pandemia que estamos viviendo ¿cómo puede la matemática ayudarnos a entender todo esto que está sucediendo y ayudar a que tratar de de que no sea tan duro todo esto que vivimos? bueno la matemática para que explicar la realidad también se tiene que nutrir de otras ciencias por ejemplo lo que es interesante sobre los modelos matemáticos por ejemplo para la pandemia es que se pueden hacer modelos matemáticos pero basado en lo que dicen los que saben de esto los médicos epidemiólogos biólogos pero también aprendimos que tenemos que escuchar lo que dicen los sociólogos entonces los modelos matemáticos ahora incorporan constantes que tienen que ver con cuál es la probabilidad cuál es el porcentaje de respuesta que tiene si viene una orden que es en su casa una indicación cuánta gente va a responder a eso o sea eso también hay que ponerlo en el modelo porque si no no sirve pero lo que es interesante es que el modelo tiene unas hipótesis bueno si pasa todo esto entonces esto y a veces predice resultados terribles y a veces el mayor éxito del modelo es que no se cumplan esos resultados porque bueno las autoridades sanitarias actúan sobre eso y la predicción no se cumple pero eso es un éxito del modelo matemático bueno Alicia un lujo haberte tenido acá en la liga de la ciencia te felicitamos por el premio así que bueno te esperamos nuevamente próximamente con más matemáticas yo soy un fan de la liga una fan de la liga de la ciencia nosotros somos fans tuyos ya está si le gusta Alicia Dickenstein gente que maludas hay por favor bueno un lujazo un lujazo Alicia muchísimas gracias de nuevo nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más la liga de la ciencia acá en la televisión un nuevo bloque de la liga de la ciencia y seguimos a pura noticia a pura agenda necesitamos conocer necesitamos estar bien informados y queremos traerte lo último de lo último para que te vayas empapado y empapada del conocimiento más novedoso vayamos a ver las noticias científicas de la semana el suero equino para combatir la COVID el primer medicamento argentino para combatir la COVID ya fue aplicado en 1400 pacientes graves de 16 provincias en ensayos clínicos la tecnología basada en anticuerpos de caballos había demostrado disminuir la mortalidad de cuadros severos en un 45% la investigación sobre las fases 2 y 3 fue publicada en la revista eclinical medicine que pertenece a The Lancet un nuevo aval que desde la perspectiva del director del proyecto Fernando Goldbaum podría impulsar el acceso masivo al suero variantes del Reino Unido y Manaos en el país el consorcio proyecto país presentó un nuevo informe de la secuenciación parcial del coronavirus y descubrió un aumento de la frecuencia en la detección en la detección de las variantes de Reino Unido y Manaos en algunas jurisdicciones con énfasis en Cava y provincia de Buenos Aires la variante del Reino Unido representó el 6,4% del total de las muestras procesadas y la de Manaos el 2,8% lo que equivale al doble de detección del anterior reporte el 25 de marzo la mutación del Reino Unido representaba el 2,75% de los casos y la variante de la localidad de Brasil el 1,16% Proyecto País es un espacio creado a instancias del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación abocado a las tareas de vigilancia epidemiológica la premisa es sencilla para poder combatir el coronavirus hay que seguir muy de cerca lo que circula en territorio doméstico y llegó el final del primer programa de la quinta temporada de la Liga de la Ciencia y nos vamos a ir bien bien arriba porque estamos con nuestros amigos amigues de Explora Snacks de Ciencia son muchos pero está Juan Manuel y Juli acá con nosotros que nos van a contar un poco de qué se trata lo que hacen estoy muy feliz también está Iván pero bueno está del otro lado de las cámaras que para los que los conozcan ya saben de quién se trata bien vamos a empezar esta conversación muy bienvenidos antes que nada un lujo tenerlos acá muchas gracias quiero empezar leyendo el perfil lo que escribieron ellos en el perfil de Instagram porque me parece que es todo lo que está bien en el mundo dice así la descripción de Explora igual digo Explora 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 pero está escrito con X porque ahora que le prestamos atención a la locución si está escrito con X bueno sigamos dice va somos un grupo de científicos estudiantes y gente curiosa que quiere que llenes tu vida de ciencia y que la pases bien mientras tanto es todo lo que queremos nosotros de acá también por favor somos sus fans cuéntenos un poco cómo surgió eso esto cuántos son cómo es todo esto empezó bueno en realidad en su origen surgió como un grupo de amigos de la facultad que no es ninguno de nosotros dos que empezaron haciendo entrevistas a investigadores y docentes de la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA y después eso fue mutando empezaron a ver videos animados ahí es donde entró Juanma con sus dotes y además sos politólogo hay que decirlo de la UBA vos Julieta de formación yo estudio ahora biología en exactas y soy enfermera también de la UBA mirá qué copado me encanta la diversidad mucha diversidad pero ustedes de dónde se conocían ponerle no de Explora de Explora nos conocimos claro entramos en distinto momento pero muy seguido yo empecé escribiendo guiones y él empezó animando y después bueno hubo ahí una fusión él también escribe como hacemos todos un poco de todo vino la pandemia y no nos podíamos juntar a hacer videos entonces cada uno tenía que hacer videos individualmente entonces yo tuve que escribir y cada uno tuvo que hacer como vos también te filmaste antes te filmábamos tuviste que filmar vos la verdad que los videos que hacen son espectaculares están divertidísimos podemos ver uno veamos uno después charlamos y después vemos otro quizás dale vamos a ver uno a ver cuál eligió la producción el hombre lo primero Dios o venimos del mono lo creó Dios ¿qué onda? ¿venimos de los monos o nos creó Dios? entre esas dos opciones la más lógica es que nos creó Dios porque todavía no hay evidencia de que Dios no nos haya creado y parece que nunca va a haber porque es medio inchequeable en cambio sí hay evidencia de que no venimos de los monos tengo una biblioteca grande atrás mío así que podés confiar en mí hace muy poco se descubrió cómo originaron las especies o sea menos de 200 años lo que Darwin propuso y se recontra mil chequeó con estudios en genética en paleontología en miles de otras disciplinas es que los humanos y los monos ponerle los chimpancés tenemos un ancestro en común o sea la tatara 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 abuela tuya es la tatara 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 abuela de un chimpancé no venimos de los monos sino que los monos y nosotros somos primos y no solo los monos son nuestros primos literalmente todos los seres vivos del planeta son nuestros primos algunos más lejanos que otros todos nosotros compartimos un tatara 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 recontra mil tatara abuelo que vivió hace uff miles de millones de años pero se fueron formando ramas o sea que si te vas a juntar con tu familia en estas fiestas pensá que solo vas a estar reuniéndote con el 0.0000001% de tu familia viva literalmente todos los seres vivos son tu familia llamanos de vez en cuando muy bueno muy bueno hay que aplaudir hay que aplaudir excelente es muy bueno que además todos los videos este es muy gracioso pero todos tienen como un tinte de humor que lo logro muy bien logrado y con un ritmo que está buenísimo para las redes sociales claro lo principal era eso primero comprimir al tiempo que nos da que es dos minutos y medio y después hacer como que lo principal sea que sea divertido es como la película de ciencia ficción viste que vos tenés la historia la trama los personajes y la ciencia está por detrás claro pero respetando la ciencia no como no como en algunas películas que eso no es así claro pero está clarísimo además el concepto que se quiere transmitir y las animaciones también ayudan mucho a que se entienda no sé cuáles son las repercusiones como qué les dicen la gente en las redes hay de todo en realidad mucha gente queda como agradecida de que expliquemos cosas que son bastante expliquemos bajada de línea es el branding no, no, muy bien me fijas el cerebro cada vez que yo tengo una palabra con X me voy a acordar de explora es la idea te das cuenta ahí un clic me quita ahí la idea es esa como bajar al nivel no al nivel como al lenguaje de todo el mundo cosas que nosotros aprendemos en la facultad o que los chicos trabajan porque algunos ya están recibidos entonces llegar a un lenguaje común para que todo el mundo lo entienda y que descubran como hicimos nosotros a lo largo de nuestro aprendizaje que la ciencia está en todo lo que hacemos en todo nuestro día a día digamos ¿cómo es el proceso de la creación de los videos? ¿cómo los estructuran? nos turnamos para escribir en general si alguno o alguna tiene una idea sigue adelante con eso y entre todo después vamos corrigiendo el texto haciéndolo como consultándonos a ver si se entiende bien la idea si es lo suficientemente gracioso si ninguno se va de mambo porque a veces puede llegar a pasar y sobre todo chequear con personas afines a nuestro círculo que se entienda porque a veces uno usa un lenguaje que está acostumbrada a usar y no siempre es el lenguaje del común de la gente o de los que no están en ciencia entonces chequeamos mucho eso y después bueno pasa el proceso de si es un video que se filma editarlo bueno grabarlo editarlo ponerle efectos especiales poner la voz poner la voz tenemos un locutor estrella que nos hace como mucho más formal todo nuestro trabajo que importante eso que dicen todo el tiempo de chequear y de como un proceso iterativo de ponerlo a disposición de que lo miren que lo critiquen como una onda se parece un poco a como hacemos ciencia tal cual exacto exacto si si uno pensaría o el que no está en el medio digamos pensaría que la ciencia es un acto muy individual y todo lo contrario es en equipo absolutamente y nosotros nos caracterizamos por eso trabajar en equipo si no no sería posible nada de lo que hacemos tenemos perdón ibas a decir algo esto del científico que está en su laboratorio solo y que nadie lo moleste porque es un genio es un estereotipo que hay que demoler urgente claro no es loco no es hombre no es viejo y no trabaja solo exacto muy bien inclusive tuvimos a Alicia Dickenstein que nos explicó que ni siquiera la matemática es así uno tiene la imagen del matemático solo ella no dijo no no lo más lindo de la matemática es que pensar es pensar con otros sí tal cual así que una frase preciosa vayamos a ver otros los videos de ustedes dale ¿cuánto tiempo podés pasar sin dormir? si tuvieras que manejar miles de kilómetros que sería imposible lograrlo sin parar a descansar pero eso es solo porque sos humano las aves migratorias son capaces de volar distancias de hasta 25.000 kilómetros eso es más de media vuelta al mundo y hay pájaros que en sus migraciones pueden llegar a volar más de 6 meses sin parar pará pará ¿cómo 6 meses sin parar? eso debe estar mal fijate de nuevo no es así 6 meses sin parar mientras vuelan se alimentan de lo que se llama plankton aéreo bacterias hongos o pequeños insectos que flotan en el aire pero ¿cómo? ¿no duermen en el medio? ¿los pájaros duermen? sí todas las aves duermen igual que el resto de los animales pero son capaces de dormir mientras siguen volando sí durante sus largas migraciones las aves no tienen la oportunidad de parar a descansar dado que necesitan dormir igual que el resto de los animales la solución que encontraron es dormirse en el medio del vuelo por unos pocos segundos y volver a despertarse para seguir volando repitiendo este proceso pueden migrar y dormir todo al mismo tiempo pero esto no es lo más loco que hacen las aves mientras duermen cuando sí logran parar a descansar si todo el grupo duerme queda expuesto a posibles predadores para evitarlo los miembros del grupo se alinean en fila las aves que están en el medio duermen sin preocuparse pero las que se encuentran en los extremos solo lo hacen parcialmente un hemisferio cerebral duerme mientras que el que recibe señales del exterior del grupo se queda despierto esto sucede en espejo en ambos pájaros dado que el hemisferio que recibe señales de afuera es el opuesto después de un rato estos dos individuos se paran se dan vuelta y se sientan de nuevo para que el hemisferio cerebral que recibe señales de afuera sea el otro y el cerebro completo termine recibiendo una buena dosis de sueño para 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 un cacho los pájaros pueden dormir con medio cerebro a la vez sí y no son los únicos resulta que tener en medio cerebro es más o menos suficiente para tener una vida normal seas un pájaro o una persona hay personas que viven con las dos mitades de su cerebro totalmente incomunicadas pero eso es tema para otro video no es muy bueno excelente excelente acá no sé si se escuchaba a Andy muy bueno mirá no sabía ah mirá eso escuchaste un montón de datos interesantísimos comen planean medio planeta tierra comen mientras huelan después duermen con medio cerebro después se turnan no no un montón de datos que no conocía está buenísimo aparte como condensado en pocos minutos sí no es espectacular repítannos dónde los podemos encontrar igual dormir con medio cerebro es más o menos lo que siento cuando estoy cursando no es solo de los aves es verdad y más por zoom supongo se debe complicar cuéntenos dónde los encontramos en Instagram como explora.ciencia youtube explora snacks 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 de ciencia todo medio en trabalenguas tenemos también una página explora-ciencia.com y twitter explora-ciencia ahí va bueno igual lo ponemos todo acá en el zócalo para que la gente sí 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 y qué fue lo más loco que les pasó así con la interacción con las redes porque también tienen videos muy buenos ahora por ejemplo yo vi el de la PCR que explica bien qué es la PCR y me pareció clarísimo supongo que también son como un servicio son como muy útil ahora en la pandemia todos sus videos está buena porque la gente pide temas a veces o piden temas o tratamos de tocar temas que están en boga en el momento que mucha gente puede llegar a querer saber como por ejemplo cómo es el proceso de la PCR o qué es un virus cómo infecta digamos diversos temas que van saliendo o a pedido o por necesidad ahí va excelente bueno me voy a casa ahora a ver el video de los hombres con cerebros partido al medio que me interesó mucho pero bueno felicitaciones tenemos que ir cerrando pero una última pregunta qué planes tienen para el futuro seguir creciendo seguir haciendo lo mismo y ver qué pasa se puede sumar nueva gente a proyectos si quiere participar estamos de vez en cuando nos hablan y nosotros analizamos que pueden aportar y en general entran toda gente joven de la edad a ustedes hasta ahora se ha postulado gente joven pero no hay digamos un límite de edad es quien tenga ganas y voluntad de hacer esto básicamente bueno chicos Julieta, Juan Manuel un lujazo enorme de tenerlos muchísimas gracias de verdad somos super fans gracias por venir nosotros tenemos que ir cerrando este hermoso programa pero nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia en donde Andi en la Televisión Pública chau hasta la semana que viene un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia